Muy bienvenidos a un nuevo campazo por DD, en este caso para repasar lo que fue este back to back como visitante de Denver en Phoenix, en Arizona, en el desierto. Dos partidos que fueron a overtime, todos los jugadores vieron minutos extra menos Facundo Campazo. Vamos a dividirlo en dos partes y arrancar por la primera, pero si te gusta lo que hacemos es ahora, este es el momento de suscribirte, de tocar la campanita, no perderte nada y de buscarnos en Instagram y seguir de cerca todo el contenido que te damos. El partido del viernes, el primero, fue transmitido por ESPN y en Estados Unidos Jeff Van Gundy, el entrenador de la selección de Estados Unidos durante el periodo clasificatorio, estaba como comentarista y se deshizo en palabras para Facu. Si les interesa, si tienen ganas, pueden ir a ver este pedazo, este recorte y ver todo lo que contó Jeff, que además habló muy bien de Oveja Hernández. Como dijimos, Facu jugó nada más que siete minutos y fueron muy pacíficos. No hubo demasiada acción. En ataque pudimos ver esta jugada en donde lo cortan con falta antes de que empiece el movimiento de ataque, así que la canasta no valió. Y acá una linda, porque ya Michael Green cae en la jugada. Michael Porter Jr. queda emparejado con Jevon Carter, que se duerme, y Facu lo aprovecha al máximo. Linda daga. En defensa tenemos dos clips para mostrar. Acá Facu reconoce rápidamente el mismatch y sale corriendo para ayudar a Montemorris contra Kaminsky. Robo, ataque del otro lado y sabemos que este tipo de jugadas defensivas tienen un valor superior cuando termina en puntos. Le niegan el pick and roll, el pick and pop en verdad, con Jamichael Green. PJ Dossier termina penetrando la pintura y consiguiendo los dos puntos, así que bien ahí. En esta jugada vemos como Facu queda de último y sale rápidamente en la ayuda a Kaminsky, lo atora, no lo deja moverse con facilidad, después termina cerrando bien a Cameron Johnson. Así que un Facu activo a pesar de la poca acción. Y es cierto que Porter hace mucho que no jugaba, pero bueno, por algo Maradona es Maradona y Porter es Porter. Te la está pidiendo, maestro, dásela. Fue un partido ultra parejo que se definió en el primer overtime con triunfo de los Nuggets por 130 a 126. La planilla de Facu no dice demasiado, 7 minutos sin intentos al aro, sin puntos. Obviamente ni siquiera fue a la línea de libres, cerro de botes, una asistencia, un robo y no mucho más. Y 24 horas más tarde se volvieron a enfrentar, esta vez sin Devin Booker, por parte de los Suns y con Michael Porter Jr. de vuelta saliendo desde la banca. Doble overtime que nos dejó tirados, así, como Conor McGregor. Pero bueno, vamos a ver qué hizo Facu en este partido. Es imposible defender durante un partido entero a Chris Paul con éxito. Lo alternó buenas y malas Facu, en este caso, por ejemplo, CP3 lo pasa y luego termina con una asistencia, una de las 13 que tuvo en el partido. Acá Facu lo aguanta más que bien, lo persigue, le niega el pick and roll con Eiton y termina en un pase malo del ex Clippers. CP3 de vuelta manejando el balón. Se come la mague Facu, pero después se recupera muy bien como para cubrir el tiro. Erra y una jugada más en la que CP3 le tira toda la mania y la experiencia. Encima podría haber sido falta tranquilamente acá, en ese manotazo. Termina con puntos de Chris Paul. Buena defensa en general de Facu sobre el base de Phoenix. A pesar de haber jugado casi todo el partido con compañeros de la segunda unidad, Facu se está mostrando cada vez más confiado en el manejo. Miren el pase que le pone a Jamichael Green. Quizás el compañero que más lo hace lucir al cordobés. Tiene una rep esta jugada, por supuesto, porque hay un latigazo hermoso por abajo de las piernas del defensor. Ahí lo vemos muy bien por Jamichael Green, que además termina sacando la falta. Facu estuvo bastante activo con sus manos. Aquí pase extra para Montemorris, que no termina de conectar. Podría haber sido tranquilamente una asistencia más para él. En transición lo encuentra a Jamichael Green, que vuelve a abrir la pelota. Esto se llama Hockey Assist. Asistencia de hockey para Facu Campasso. Es el pase antes de la asistencia. Buen manejo de bola. En el uno contra uno ante Cameron Payne, pick and pop, pase de faja por la espalda y Jamichael Green otra vez haciéndolo lucir. En cuanto a los tiros, fueron tres intentos. Jamichael Green, el Woody de Facu Campasso, le da este pase abierto y no logra conectarlo. Facu después sí va a tener una oportunidad de redimirse manejando la pelota y sacando un tiro autogestionado absolutamente abierto, lo habían dejado. Termina encestándolo desde el eje. Y por último vamos a ver un tiro que quizás no fue la mejor decisión porque Cameron Payne lo estaba cubriendo muy de cerca y todavía quedaba tiempo en el reloj para hacer algo mejor. No pudo entrar. Y los números dirán que Denver se llevó dos victorias del desierto de Arizona a 120 a 112 en el segundo match con Campasso teniendo 15 minutos de juego, uno de tres en triples, tres puntos. Producto de ese acierto, dos asistencias y dos faltas personales completan la planilla. Esperamos que te haya gustado este video y si así fue, que te suscribas, que toques la campanita para no perderte nada de los estrenos del contenido que estamos subiendo y que nos sigas en Instagram en arroba doble doble NBA. Chau, chau. Chau.